Nosotros no necesitamos presentaciones, así como lo digo, así como lo oyen. Para todos un regalo que tremendo sonará, que a todos te da recuerdos cuando las luces sonan. Para todos un regalo que tremendo sonará, suena. ¡Tremendo! ¡Vamos a poniendo cultura con solo la mejor música! ¡Arlante, disco móvil! ¡Vamos a poniendo cultura con solo la mejor música! ¡Vamos a poniendo cultura con solo la mejor música! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Adiós! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!